hola y bienvenidos a pokémon platinos y chicos esta serie ya ves que se me cayó el micro se me va a acomodar esto que se cayó ya más de 7 veces fuera de cámaras y no estaría acomodarlo y ya se cayó la primera vez en cámaras oh my god vamos a la botas para un poquito más rápido la canción no me va tan petada se super bien recomiendo si vas a grabar una serie de estas y usas el desmume que el desmume también lo único malo es que si quieres grabar como iba diciendo lo que lo único malo del desmume es que si quieres grabar de noche te tiene un problema y es que si grabas de noche se va a ver de noche y es muy malo eso y estamos de vuelta así si lo de la yerba alta por cierto y como va sus clases no voy extremadamente bien tengo que ver física y química porque tengo que ver esas putas me perdieron pase por esa ruta y no me salió ni un pokémon quien está ope chato ope quien está ope chato ope chato ope no podemos ver ni por aquí no va a salir un pokémon el pokémon que no sale ni más ni menos que un que un como que llamabas esto BFOX BDOX 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 DOX TURWIC TURWICA TURWICA si vais a grabar, recomiendo, vamos a ver, placafe, 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 placafe si, recomiendan tener más de una partida guardada por si acaso ustedes hacen el fail de león y voy y ya ay ay coño no hay una sensación de que se va a estar hola te he estado esperando ven conmigo el profesor quiere darte ayú, verte primer pueblo o sea mira, este es nuestro laboratorio vamos adentro porque se fue de tipo malo no jodas ay yo creo que es el único idiota que se pone a gritar por toda la calle de miedo no es de que de miedo pero por si te han arreglado el fallo de no me había grabado esto, debe haber desincalado el desmume y volveme lo instalado para pasarme esta mierda, pero no lo hice lo voy a lamentar porque son 30 y 45 pues 45 minutos perdidos tal vez muy típico entrar al laboratorio con dos hombres ahí que pasa que son león y el doctor ese de cojones, es una maravilla ah no mira, aquí están esas cermitas sexuales uuuuua yo digo que en serio es de las todo de pokemon que más me gusta bueno, no puedo, no puedo me he probado pokemon hardlock digo pokemon hardlock pokemon so silver que fue, bueno, pokemon silver fue uno de mis primeros juegos que jugué porque lo tenía no lo tenía yo sino que antes de que se me dañase la ds digo la ds, la gameboy porque tiene la gameboy y la primera gameboy que salió, luego me lo pude usar la gameboy avance y mote, leñas mote, nuevamente jesus, ahí está, jesus, jesus, nuestro pokemon más OP, jesus ajá, ese es el mote que te gustaría darle el pokemon elegido ya quiero capturar, quiero capturar, quiero honestar mi, quiero mi pokemon favorito tipo bueno, uno no es mi favorito porque mi favorito es Braviary pero entiendan, como no, ese tipo volador categorístico batón, batón categorístico de pokemon pokemon me llamas tú pokemon x a pues que quieren que os diga putos conocerte primera estoy seguro que que de turbik exactamente lo mismo creo que tengo una memoria muy activada aquí ya déjame ver esta si se verá, si se verá lo siento tengo muy baja la memoria entiendan me va mejor cuando tengo la memoria un poquito más alta el renderizado no se nota tanto pero si que cambia un poquito más el renderizado y no peta tanto pero nada, en serio voy no por ejem del tema que nos ocupamos quiero que vengas algo por mi permíteme que primero te preste que como es debido como ya sabes soy el profesor serval y estudio los pokemon para empezar quiero saber como como es como exactitud como exactitud por pokemon viven en la región por eso se me encontrareis un poquito malo es que estoy malo y es que no estaba malo en la mañana en la mañana estaba super genial no tenia congestionada congestionada perdona si perdona que si vocabolizo un poquito mal si es por eso y bueno me puse a tornudar en clase estornudar en clase y y me entro la puta gripe fue algo muy lol para mi cuando llegue a casa cuando me puse a decir ay estoy mal lleno de gripe ja fue algo muy lol por eso estoy haciendo mi estoy preparando algo muy importante algo muy épica que no se si puede ver antes esto o aquí también estoy preparando el horario del canal que por lo que ustedes piensen no es tan fácil hacer un horario porque una estoy tardando algo no mucho no mucho pero si que tardará no lo verán bueno estamos en móvil estamos para mi actualmente móvil estoy leyendo móvil de los cojones que tienes algo aquí que no me permite coño su puta madre esta 05 es miércoles 7 y 10 del 2015 entonces hacer esta fecha no sé no sé qué saldrá antes eso ahorita aunque me pondré en la noche a hacer eso y es que hago esto yo digo que esta mierda saldrá después de eso y el puto error que me da esta mierda el puto poder corre corre chana chana corre cojones de puto mundo tío pobre chana 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 entonces no sé si es el delante no voy a contarlo es un corto principalmente esto es un nuevo de cortos y como digamos que me apetece hacerlo cuando has obtenido mt 27 cual es mt se no me diga lluvia de hojas imagínense que lluvia de hojas o gica drenado o látigo zepa dios mío yo no puedo abrir el bolso de mt es con la i por ello si te no me creen es esta mierda de aquí joder yo voy a usar muchísimo a tepan está aquí mira mira que está va a ponerla para acá para que sigan leyendo mira la x la x la x que sería el botón que tengo que utilizar no no agarra si no agarra la i si la puedo utilizar pero la x no así que tengo que tengo que volver a darle al desmume bueno voy a poderlo instalar agarra joder o por nada joder joder me jodieron muchísimo los FPS joder joder men whatsapp nigga whatsapp nigga oh nigga Oh nigga nigga sabe que estoy burlado no nigga sabe que estoy burlado no nigga sabe que estoy burlado no nigga sabe que estoy burlado son un coño que coño se esta pasando en la mierda de televisión pero lo tengo prendido, no se porque no se porque coño tengo este puto televisor prendido muteador por si acaso madre mia, yo estoy alucinando que el profesor tenia una mt oh dios y no me lo meto por el culo por que? pero con los pokémons que risa por que te interesa voz? eh? Shanna, ven aqui enseñarme enseñarme unas cosas no, no, no Shanna, aléjate Shanna, aléjate Shanna, no vayas eso es malo pensé que me iban a enseñar su sus dos hijitos su padre es decir porque yo tengo otro nombre para esas mierdas que lo quiere decir en pantalla sus dos putos hijitos pero también estoy subiendo un video esta mierda y bueno en la tienda pokemon quiero pokeball quiero pokeball yo quiero pokeball yo quiero pokeball por cierto el teclado de ustedes aprovechando que estoy viendo aqui una mierda en el teclado hay una señora porque me puse a ver mierdas random hay una señora que su primer nombre si no me equivoco es A S D F G H J K L Ñ ese es el teclado y de apellido es Z X C V V M M N N M perdón yo quiero pokeball porque el primer pokemon que se va a llamar al mote es meca 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 bueno mi pokemon mecan meca 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 entonces maga o meca no si ves este video que prefieres maga o meca m m m n 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 que estoy burlado los putos perros o llegó alguien a mi casa o esta mierda está peor que otra pero yo lo vamos a ver con él el próximo joder venga chao utilizado no me ponen mt también joder no es que tu puta mt no hay por arriba por abajo porque abajo porque me salga porque sentamos un que me salga eres tú me vaga me vale me vale ya 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 que todo pico 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 te he burlao por sitio no quiero hacer en este lo mismo que hice con los lideres de battle de con los líderes sino los thứ 6 serían los poder de comprar porque va a ser rico vamos a comprar 10 bueno chicos, dadle like si lo necesitáis y hasta la próxima adiós y lo dejare para el próximo capítulo capturar un pokemon lo que quiero 10